Hola hola amigos, pues la cuenta oficial de Hexatlón Estados Unidos ha dado a conocer un nuevo avance sobre lo que estaremos viendo el día de hoy, y es que recordemos que al parecer tendremos lo que podría ser el penúltimo juego en equipo de rojos y azules, y es que no será cualquier juego, debido a que pelearán por tener una ventaja dominical de cara al próximo domingo de eliminación, y es que la ventaja es que el equipo ganador podrá elegir cuál será el circuito en el que se enfrentarán el próximo domingo de eliminación, por lo que tal cual dice él, avance pues mucho está en juego, ahora que nos llamó mucho la atención dos cosas, en primer lugar que vemos a Daniel haciendo corajes al final de la pista, no sé si sea en el sentido que falló solamente su punto o porque de plano los azules no pudieron levantar, ahora que la segunda duda que alcanzamos a ver en esta misma escena es que pareciera ser que vemos una canasta al final del circuito, no sé si sean tiros sobre la canasta, y la duda es por qué esto podría favorecer o perjudicar a azules, recordando que este tiro pues es su fuerte, pero se alcanza a ver muy poco, por lo que nos queda la duda, ahora que lo que se está mencionando en redes es que nuevamente los azules se podrían llevar esta victoria nuevamente, por lo que podrían cerrar con una semana perfecta, mientras que rojos al parecer seguirán desconcentrados, pero esto es un simple rumor amigos, pero me encantará estar leyendo sus comentarios, asimismo no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.